La Ministra de Educación, Luz y Monidad, se suma al Club de los Ministros que compran tierras estatales a precios irrisorios. La Ministra de Educación, Luz y Monidad, adquirió 50 hectáreas de tierras valdinas del Estado por sólo 850 balboas en diciembre del 2009. Tierras ubicadas en el Corregimiento de Miramar, Distrito de Santa Isabel, Provincia de Colón, Cota Arriba. Tierras que aparecen inscritas en el registro público como la finca número 27285. La Ministra de Educación, Luz y Monidad, pagó 17 balboas por hectárea, suma que nos da al dividir 850 balboas entre 50 hectáreas, lo que representa que por cada metro cuadrado se pagó la emisoria suma de 0.0017 centésimos menos de medio centavo. Porque se trata de 500.000 metros cuadrados. No sólo la Ministra, sino también su hermano, Adelardo Molinar Yaque, adquirió 44 hectáreas de tierras valdinas del Estado en dos fincas de 22 hectáreas por sólo 260 balboas cada una en mayo del 2010. Tierras ubicadas en el Corregimiento de Miramar, Distrito de Santa Isabel, Provincia de Colón, Cota Arriba. Tierras que aparecen inscritas en el registro público como la finca 27587 y 27591. Estas fincas también son colindantes con la finca de la Ministra, Luz y Monidad. El hermano de la Ministra, Monidad, pagó 11 balboas por 81 centésimos por cada hectárea, suma que nos da al dividir 260 hectáreas entre 22. Lo que representa por cada metro cuadrado, se pagó la emisoria suma de 0.0011 centésimos, ya, un centésimo de centavo. Porque se trata de 220.000 metros cuadrados por cada una de las fincas. Si observamos, la finca de la Ministra y la de su hermano son colindantes, como ya lo dijimos. Además, aparece como colindantes también el esposo de la Ministra, Luz y Monidad. Eso es lo primero que queremos destacar. En este país no puede haber un precio para los ministros de las tierras del Estado y otro precio para los campesinos o para la gente huilde que desea comprarle terreno al Estado o tener su título de propiedad. Esto nosotros vamos a pedir a la Reforma Agraria, a la Fiscalía Anticorrupción, Anticorrupción, a la Zara Anticorrupción que dio en su momento que los tres no estábamos denunciando a los funcionarios que denunciaban situaciones irregulares. Ahora le toca a la Ministra decir, se acabaron las sinvergüenzuras. Ahora le toca al Presidente decir, se puede meter la pata, pero no así la mano, o no así el tráfico de influencia. Así que esto se tiene que revisar. Y ellos tienen que pagar el precio que se les debe pagar al resultado.